Hola gente, TIP de Lomasin, bienvenidos a una cápsula más. El día de hoy tengo el honor de presentarles a mi entrenador y un super entrenador de box, Salvador Félix, más conocido como Zurdo Félix. Así es que preparen el guante y listos porque vamos a hacer unas combinaciones que las pueden hacer desde su casa, en un gimnasio o donde quieran. Bienvenidos. Mi nombre es Salvador Félix, ahora vamos a llevar a cabo una rutina de boxeo, lo que son los golpes básicos, esperemos les sea de su agrado y les sea beneficioso para su salud, ya que el boxeo es un deporte 100% cardiovascular y nos da una buena resistencia física. Ok, vamos a iniciar con lo que es el golpe de mano adelante, que es conocido como jab o recto izquierda, el cual se tira en una forma de avanzada, estirando el pie de adelante y en forma recta, dándole una curva a la mano. Eso, vamos, va. Eso, va. Ok, vamos a hacer 10 golpes rectos o jab, ¿sí? Con su mano adelante. Vamos. Eso, va. Vamos, otra vez. Otra vez. Vamos. Otra vez. Ok. Ahora vamos a tirar lo que es el recto derecha, ¿sí? Dándole un giro a la cintura e empujando con la pierna de atrás. Eso, vamos. 10 veces también. Otra vez. Vamos. Va. Va. Vamos. Va. Otra vez. Ocho. Ok, ahora vamos a practicar un golpe curvo que es conocido como gancho de izquierda. Este va a ir dirigido a la parte superior del cuerpo, a la mandíbula. Ok. Uno. Va. Vamos a hacer 10 también. Dos. Dos. Tres. Eso. Vamos. Va. Vamos. Otra vez. Otra vez. Eso. Vamos. Ok. Ahora vamos a tirar lo que es el upper cap. El upper cap también es un golpe curvo, pero en forma ascendente, aventando el peso del cuerpo hacia el frente y subiendo el golpe hacia arriba, ¿ok? También de la misma manera. 10 veces. Eso. Vamos. Vamos. Eso. Va. Vamos. Otra vez. Uno más. Ahora vamos a trabajar lo que es un poco de combinaciones, variando los diferentes tipos de golpes, que son golpes rectos, golpes curvos y lo vamos a manejar en diferentes tipos de combinaciones. Entonces, tiramos la uno, recto, recto, de izquierda, recto, derecha, gancho arriba y recto. Vamos. Diez veces nada más. Eso. Eso. Un poquito más rápido. Vamos. Vamos. Un poquito más rápido. Un poquito más rápido. Y vamos. Y vamos. Y vamos. Y vamos. Ahora vamos a variar el golpeo a la cara y al cuerpo, rematando la cara y terminamos en la cara, otra vez, vamos, otra vez, vamos, otra vez, uno más, otra vez, otra vez, vamos, uno más, vamos, high five.